El jefe de policía de Artías, comisario mayor Adolfo Cuello, expresó que la policía de Artías continúa con diferentes operativos en nuestra ciudad, como las fiestas clandestinas, tomando medidas en conjunto con SECOET. En otro tema, Cuello lamentó el fallecimiento del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y sobre la reunión mantenida con el nuevo ministro. Nosotros, desde que arrancó la pandemia, tenemos directivas del Ministerio del Interior, tenemos órdenes de operaciones del Ministerio del Interior y de la Jefatura de Policía de Artías. Que van, que son tendientes a atender la situación sobre las aglomeraciones, sobre todas aquellas situaciones que se plantean con relación al momento que vivimos. Sí, las fiestas clandestinas y otro tipo de situaciones que se dan, con un resultado negativo a ojos claros, digo, de todo el mundo. Se trata de prever, se trata de tomar las medidas que están al alcance de la policía y de las demás autoridades. Y bueno, y esa es la situación, digo, simplemente resaltar que hay directivas, hay protocolos, hay medidas que se vienen cumpliendo, como se vinieron cumpliendo desde el primer día. Evidentemente que, por otro lado, tenemos gente que transgrede lo que a viva voz se vive pidiendo a través de los medios de comunicación y a través del boca a boca, incluso. Bueno, las situaciones que se van dando puntualmente las vamos atendiendo en base a lo que está dispuesto y en base al marco legal vigente. Bien, bueno, se dio lamentablemente el fallecimiento del Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, asumió ahora Géver. ¿Cómo manejan el tema a nivel nacional y, bueno, acá a nivel local con usted como jefe? Nosotros, desde el lunes, hemos estado conjuntamente con los restantes jefes, directores nacionales y directores generales, asistiendo a reuniones que tienen que ver con el sepelio del extinto Ministro Larrañaga en Paisandú y, posteriormente, una reunión en la capital del país con el nuevo Ministro, en la cual estuvo presente el señor Presidente de la República y los mandos, restantes mandos ministeriales. Entonces, ahí se marcaron determinadas pautas a seguir y, en base a eso, lo que podemos decir es que la continuidad del trabajo y de la línea de trabajo, que más que nada es una política de seguridad, una política de Estado la que se viene manejando, se va a seguir manejando. Muy bien, señoras y señores, ahora conocemos los hechos más relevantes de este miércoles en el ámbito policial. Hechos de destaque en el ámbito policial en este miércoles son Operacional 1, Seccional 1, Hurto en Institución Pública. Fue denunciado ayer el hurto de cortinas, tazas, bandejas de plástico comestibles, frutas y verduras sustraídos mediante daños en la reja de una ventana de un centro de enseñanza de primaria ubicado en calle Carlos Perichón. Policía Científica realizó relevamiento fotográfico correspondiente. Las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas. Seccional 4ta, Paso de León, Avigiatos y Hurto en Establecimiento Rural. Desde un establecimiento rural ubicado en Paso de León, mediante el forzamiento de la puerta de la finca del personal, hurtaron un generador marca Hyundai, comestibles, dos mochilas pulverizadoras de plástico, dos recados completos, un cuchillo, un poncho para lluvia, herramientas, un termo, un mate, 10 litros de nafta y faenaron dos novillos y tres ovinos. El ilícito fue perpetrado en ausencia del personal del local. La policía concurrió al lugar y constató indicios de las faenas y daños ocasionados para hurtar. En otro hecho, el propietario de otro establecimiento ubicado en la zona denunció la faena de un novillo perpetrada en un campo lindero al río Cuarén. En ambos casos, Policía Científica realizó relevamiento correspondiente. Las actuaciones fueron derivadas a la Brigada Departamental de Seguridad Rural. Zona Operacional 2, seccional séptima, Bella Unión, motocicleta recuperada. Tras denuncia de hurto de una motocicleta marca Jumbo modelo Speed, de color rojo, matrícula GBM356, sustraída desde el garage de una pensión ubicada en calle Jaime Romanz, Egina Soriano, donde permaneció estacionada, efectivos policiales de seccional séptima recuperaron el virrodado sin las ruedas, oculto en un galpón existente al fondo de una finca ubicada en calle Canelones, domicilio de un masculino de 24 años de edad. Policía Científica trabajó en el lugar. Por disposición de la señora fiscal letrado adscrita de primer turno de Bella Unión, las actuaciones continúan en torno al hecho, la motocicleta fue incautada y permanece en depósito de seccional séptima. Continuamos en el ámbito policial, la Brigada Departamental Antidrogas trabaja en el cierre de bocas de ventas de estuperfacientes. En esta oportunidad se cerró una boca en Barrio Rampla. Brigada Departamental Antidrogas, tras allanamiento realizado por la policía en una boca de venta de estupefacientes, dos personas fueron detenidas y resultaron condenadas. Continuando con las actuaciones en torno al cierre de bocas de venta de estupefacientes, mediante una minuciosa y paciente tarea de inteligencia llevado a cabo por personal de la Brigada Departamental Antidrogas, en coordinación con Fiscalía Letrada Departamental de primer turno de Artías, mediante allanamiento dispuesto por la justicia en una finca ubicada en calle Oscar Griot, en Barrio Rampla, con el apoyo de efectivos policiales del GRT, fueron incautados una motocicleta marca Wiener 110 cm3, matrícula GED577 de color azul, un lavarropas marca Hyundai, dos televisores pantalla plana, un parlante, un carburador para moto, una chaira, dos cuchillos, 20 envoltorios de papel conteniendo sustancia amarillenta, al parecer estupefaciente, a la cual se le realizó test de campo arrojando resultado para cocaína, 4.807 pesos uruguayos, un teléfono celular marca Samsung modelo A20, una media negra conteniendo en su interior municiones calibre .32 y .38, una navaja, 4 cargadores y 12 baterías para teléfono celular, dos pendrives, 5 adaptadores de memoria y un artefacto de color negro tipo cargador portátil marca Bytec. Desde el lugar fueron conducidos los moradores de la finca, un masculino y una femenina de 25 y 24 años de edad respectivamente, y otro masculino de 29 años que se encontraba en el lugar, ingresando detenidos por disposición fiscal, los moradores de la finca, el otro masculino tras ser indagado, fue puesto en libertad en calidad de emplazado, al detenido se le incautaron 8.740 pesos uruguayos que los tenía ocultos entre la ropa que usaba. Culminada en la situación en CECEDES fiscal y judicial, la señora juez letrado de primera instancia de cuarto turno de Artías dispuso mediante sentencia condenar al imputado del sexo masculino de iniciales GGCC de 25 años de edad como autor penalmente responsable de la Comisión de Reiterados Delitos de Negociación de Sustancia Estupefacientes en Régimen de Reiteración Real Artículo 31 del Decreto Ley 14.294 en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley 19.889 a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría con descuento de la detención sufrida, mediante que la femenina de iniciales AAI de 24 años de edad fue condenada como autora penalmente responsable de la Comisión de Reiterados Delitos de Asistencia a las Actividades Delictivas establecidas en el artículo 33 de la Ley 19.574 a la pena de 14 meses de prisión con descuento de la detención sufrida que se sustituye por el régimen de libertad a prueba debiendo cumplir las siguientes obligaciones residencia en un lugar determinado donde sea posible la supervisión por la OSLA sujeción a la orientación y vigilancia de la OSLA presentación una vez por semana en la seccional policial de su domicilio prestación de servicios comunitarios teniendo en cuenta su aptitud e idoneidad en organismos públicos u en organizaciones no gubernamentales con evidente interés o utilidad social y obligación de mantenerse en el domicilio arresto domiciliario nocturno de 22 a 6 horas durante 6 meses continuando con las actuaciones en otro allanamiento dispuesto por la justicia en una finca ubicada en calle Carmen La Viaguerre con el apoyo de efectivos policiales del GRT fueron incautados una balanza que contenía restos de sustancias al parecer estupefacientes una radio para automóvil un cuchillo, un modem restos de papel y nylon picados una caja de madera conteniendo restos de cenizas un televisor de 32 pulgadas y 0,11 gramos de sustancia amarillenta similar a pasta base por disposición del señor fiscal letrado departamental de Artigas de primer turno varias personas fueron indagadas en torno al hecho disponiendo la detención del morador de la finca allanada las actuaciones continúan en torno al hecho continuamos con otras noticias proyecto de lectura para todo el departamento rotar y sembrador trabaja con diferentes instituciones del medio local actividades por el día del libro en este 26 de mayo el saludo en este video un saludo y un saludo y y en este video hasta y Gracias.